Necesitada Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Y un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Y un día a la vez Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Y un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Y un día a la fuerza Y un día a la fuerza Ayer ya pasó Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.